El cafetazo El premio a la afectación máxima de apagón fue para las 18.30 horas, con un sablazo de 1580 MW. Eso sí, ni siquiera coincidió con el horario pico. Pero bueno, ¿pa' qué hablar de planificación si ya se jamaron hasta el calendario? El cuento fue que no había combustible ni en las patanas de Mariel ni Melones, y como era de esperar, la unidad 3 de la CTE Cienfuegos llegó tarde, como buen guagua de barrio. Hoy amanecimos con la impresionante cifra de 1980 MW disponibles, pero como siempre, la demanda es de 2.545 MW. O sea, nos faltan 583 MW para poder aspirar a un mundo donde haya luz y no nos estemos cocinando en nuestro propio sudor. Para la media mañana, la historia no cambia. Se prevé un déficit de 800 MW, así que ya sabes, apaga el ventilador porque va pa' largo. ¿Y la saberías? Ah, eso sí es como una lista de deseos de Navidad, pero en modo pesadilla. Unidad 5 de Mariel. Este ni asoma la cabeza. Unidad 3 de la CTE Santa Cruz. Esa todavía existe. Unidad 5 de Nuevitas. Unidad 2 de Felton. Y unidad 6 de Rente. Están más rotas que los sueños de la revolución. Ah, y por si fuera poco, otras unidades están en mantenimiento. O sea, con suerte, vuelven para el 2SO50. Limitaciones térmicas. Con 368 MW de menos, esto parece más bien una película de terror donde no hay escape. Y para rematar el desastre, tenemos 39 centrales de generación distribuida fuera por, adivina qué, falta de combustible. Además, las patanas de Santiago de Cuba, melones y regla, están apagadas porque, claro, aquí lo único que funciona es el descaro. Para el pico, los genios nos prometen milagros. 40 MW de motores que supuestamente van a resucitar. La unidad 5 de Nuevitas con sus increíbles 66 MW, que si prenden será de pura suerte. La unidad 3 de Santa Cruz con 50 MW. ¿Alguien la ha visto? Dos motores en la patana de melones que traen otros 34 MW, más la patana de regla con 54 MW. ¿Y qué nos espera para el horario pico? Un pronóstico de 2.224 MW disponibles con una demanda de 3.240 MW. O sea, un déficit de 1.016 MW. Eso significa que el apagón va a estar en su apogeo, con 1.086 MW de afectación. Pero no te preocupes, porque mientras más oscura la noche, más brillante el fracaso de esta revolución mojón. Un Eminem, siempre innovando en la creación de apagones, calor y desesperación. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí, para lo que sea, Fidel. Para lo que sea, menos para encender la luz.